Señores, ¿qué demonios está pasando en el mercado cripto? Ahora ya sí que sí se nos ha ido de las manos todo en estos momentos. Ahora ha decidido la SEC que va a dar un vuelco de 180 grados. Pero es que ayer hablábamos de que ya había dado un vuelco de 180 grados, pero es que ahora ha decidido meter el absoluto turbo en el mercado. Ayer la SEC estaría pidiendo los informes para poder entrar en los ETFs de Ethereum. Como lo estáis escuchando, hemos pasado de no vamos a probar los ETFs de Ethereum, todavía no sabemos si es una buena idea para nuestra maravillosa población estadounidense. Ah, vamos a probarlos. Eso lo sabemos el día de ayer, que ya querían con un 75% de probabilidades aprobar los ETFs de Ethereum, que un 75% es alto, pero tampoco es una exageración. Ahora pedir las solicitudes a las 5 principales empresas que tendrían ese ETF de Ethereum. En este momento Fidelity, Bankec, Invesco, ARK y Franklin. Serían los 5 principales market makers, bancos, promotores de ETFs, etc. Que se lo habrían pedido. Estamos hablando de que ayer mismo tenían que mandar de manera express la solicitud para su potencial aprobación del ETF de Ethereum para los próximos 7 días. Aquí quiero pensar una cosa. ¿Qué demonios, porque nosotros no lo sabemos, está pasando por detrás de todo el mercado para que hayamos pasado de cuidado con que es una security y no es una security Ethereum y no podemos tener un ETF a Spot porque iría contra nuestras reglas? Ah, hace 24 horas exactamente avisaban de que había mucha probabilidad de que se fuese a probar debido a que se filtraba información de los analistas de Bloomberg. Y hoy sabemos que de manera urgente y metiendo el turbo a todo el mundo les han pedido que rellenen ya todo el papeleo para sacar los ETFs de Ethereum a Spot en los próximos 7 días. Que alguien me explique qué demonios es lo que está pasando. Y es que todo eso se uniría a los nuevos flujos de nuevo dinero, nueva liquidez que estaría entrando en el mercado. ¿Veis por pantalla? Ayer se imprimieron 250 millones de dólares de USDC. Ayer, justo cuando se hacía el anuncio, teníamos 1.000 millones de dólares de USDT, la moneda de Tether. Ya se habrían impreso 1.250 millones de dólares para acompañar todos los movimientos del mercado. Y es que en estos momentos el mercado se encuentra bastante conmocionado por todas las noticias que habrían pasado. Porque ni ellos mismos se lo esperan. Ahora mismo por pantalla tenemos el gráfico de Bitcoin y vamos a poner el de Ethereum porque obviamente lo tenemos como protagonista también el día de hoy. El cual habría tenido una subida importante y que en estos momentos estaría teniendo un retroceso de unos 1.500 dólares. Cabe destacar la importancia del retroceso que vamos a tener. Y lo vamos a ver ahora en gráfico de una hora para que entendamos lo que está pasando con este nuevo retroceso. ¿Qué es lo que ha pasado? El precio de Bitcoin habría parado su movimiento en el momento en que ya se ha encontrado en la parte alta. Como podéis ver por pantalla, aquí se ve un poquito así oscurecido, tenemos la parte de valor, el área de valor importante que se tiene por la parte alta, el nodo ese que nos quedaría de las 3 veces que habríamos llegado a esta zona. Ahí es donde el precio ha decidido pararse. Porque justo en ese punto es donde anteriormente han estado vendiendo la gente. Que ha decidido que era buena idea vender las 3 anteriores veces que se ha visto. Con lo cual hay interés vendedor y por eso ha parado el precio donde nos encontramos justo ahora. Ethereum también el día de hoy se encuentra en retroceso, solo que ayer no retrocedía nada. Sino que aparte subía un 3%. En estos momentos lo tenemos que habría conseguido romper la zona de máximos de los 3.675 dólares. Con ello ya en la zona de máximos rota, ahora ya podemos decir como hemos visto que tenemos un cambio estructural con máximos más altos y ahora faltarían los mínimos más altos. Que por ahora lo único que hemos visto es este pequeño mínimo más alto que obviamente nos gustaría un impulso retroceso mucho mejor visto. Pero veamos que es lo que está pasando con Bitcoin si nos acercamos un poco a un gráfico de una hora. Porque como habéis visto, y para la gente que con las noticias, con el FOMO, de repente ve que Bitcoin cae y que Ethereum estaría cayendo un 3% en las últimas horas, piensa, vale, ¿qué demonios es lo que está pasando? No estábamos en un absoluto FOMO. Recordad lo que pasaba la última vez con Bitcoin cuando teníamos esa noticia del ETF de Bitcoin. Nos encontramos aquí. Y justo en esta época es cuando se aprobaba el ETF de Bitcoin. ¿Y qué es lo que pasaba? En el exacto momento de aprobarse el ETF teníamos una caída importantísima a la zona de los 38.500 dólares. Una bajada de máximos hasta mínimos de un 21% prácticamente sin ningún tipo de retroceso. Y ya se empezaba a hablar, incluso aquí por el canal, de que era un compra el rumor, vende la noticia. Y ahora nos estamos encontrando con exactamente lo mismo, pero por el aparto de Ethereum, aunque ya sabéis lo que pasaba justamente después. Desde ese momento en el que tocó suelo, subió más de un 100%, bueno, casi 100%, en prácticamente dos meses y sin ningún tipo de retroceso, creando el FOMO que hemos tenido los primeros meses del año. Ethereum no ha tenido un desempeño tan bueno. Aquí es cuando se aprobaban los ETFs de Bitcoin. Bitcoin, como podéis ver, pues bueno, ha subido, ha subido también aquí un 85%, pero no ha tenido un dramatismo tan grande como hemos visto por la parte de Bitcoin. ¿Qué es lo que hay que anticipar? En el momento justo de la aprobación, mucho cuidado con lo que puede llegar a ocurrir, porque podemos tener a gente apalancada, gente que se ha mofomeado. Y podemos tener ese vende el rumor como se veía la anterior vez. Pero para el largo plazo, para movimientos que vayan a durar un par de meses, obviamente es una muy, muy buena noticia. Porque ya hemos visto cuánto Bitcoin han comprado en los últimos meses los ETFs de Bitcoin, que han hecho que en parte y casi gracias a ellos, hayamos subido lo que hemos subido hasta la zona de máximos en la que nos encontramos justo ahora. Vale, más de uno se preguntará, con la subida tan buena que hemos tenido, con ese movimiento que hemos liquidado cortos y subido por el spot, porque recordad, hemos liquidado cortos y hemos subido por compras en el spot de las ballenas. Y ahora tenemos estas increíbles noticias de los ETFs de Ethereum, porque estamos retrocediendo un 3% en las últimas horas. ¿Tiene su explicación? Dejadme que os la muestre. Y es que en estos momentos vamos a ir con el indicador que solemos traer siempre por el canal, el que igual nos muestra un pequeño mapa de calor y los deltas del spot. Ahora estamos hablando de spot. ¿Y qué es lo que está pasando, número uno, señores? Pues que han decidido tomarse un pequeño descanso. Han decidido tomar algo de ganancias, porque mirad lo que está ocurriendo. En la zona de los 72.000 dólares se nos habría creado una fuerte barrera de presión de ventas. Lo que está haciendo que el precio no quiera subir o le cueste más subir al acercarse a una barrera tan potente. Como veis, ocupa desde la zona de los 72.000 hasta probablemente la zona de los 73.000, de toda esta zona que se habría anaranjado y también vuelto amarilla, con unas grandes y fuertes órdenes de ventas límite que se han colocado en la parte alta. Por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Hablando de los deltas, hablando de compras y ventas a mercado de las diferentes órdenes. Pues que también en el momento que llegamos a la parte alta, las ballenas decidan tomarse un pequeño respiro. Cuando estoy diciendo un pequeño respiro, no es una gran cantidad de ventas. Observar aquí, línea roja y línea morada, como en los últimos días, han estado comprando bastante, desde más o menos esta parte media que estáis viendo, hasta la parte alta. ¿Qué es lo que han hecho ahora en estos últimos momentos? Pues ahí lo tenemos. Tenemos un retroceso que habría bajado, una franja importante, pero nada comparado a todo lo que habrían comprado durante todo el movimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aparte de vender las ballenas, porque ha vendido las ballenas, los tiburones, como los queráis llamar, línea roja y línea morada, por el otro lado, los retails también habrían estado vendiendo la línea naranja y la línea verde. ¿Qué es lo que ha provocado? Mirar esta línea azul. La línea azul es el promedio. Quiere decir, si juntas todas las órdenes en una, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? Es como nuestro delta de spot a secas, para que tengamos una idea clara de lo que está pasando. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues que se ha absolutamente desplomado. Se ha juntado unas pocas ventas de las ballenas, porque han sido unas pocas ventas, seamos realistas, no una locura, pero tampoco han sido demasiado pocas, unido a las ventas de los retails. Unido a las ventas de personas con órdenes muy, muy pequeñas, que habrían hecho que el spot se desplomase, y que en estos momentos estuviese en la parte baja. Lo cual, ahí tenemos que el spot ha venido un poco, que ha tomado algo de ganancias, en comparación a lo que tenía anteriormente. Y por el otro lado, tenemos que recordar lo que pasaba en el anterior momento. Dejadme que os quite todo esto y hablemos solamente del Open Interest. Y preguntaréis, vale, ¿por qué está bajando hasta donde ha bajado? Recordad una cosa, señores. Esta subida... Recordad una cosa, señores. La subida que hemos tenido ha sido una subida de prácticamente un 10%. La subida ha sido por dos cosas, el apartado spot y el apartado de los futuros. En una, hemos tenido el spot que hemos visto que han comprado, ballenas y tiburones, y por el otro lado tenemos que han liquidado cortos. ¿Veis? Todo esto son, esta línea roja es el Open Interest, es todos los cortos que han liquidado. ¿Qué es lo que pasa? Las liquidaciones de cortos son desde el apartado de futuro, y por haber liquidado a gente mal puesta. ¿Qué significa? Que el precio que hayamos subido debido a las liquidaciones de cortos solo nos sirven como gasolina momentánea. Al final, al ser liquidaciones, lo único que creamos es un imbalance, creamos un agujero de liquidez por debajo. ¿Por qué? Porque en la subida que se habría creado por la liquidación de cortos, nadie habría comprado por spot, nadie habría comprado por futuros. Única, exclusivamente, han liquidado gente. No hay a nadie a quien le interese el precio en esa zona, debido a que han sido liquidaciones de cortos. Con lo cual, sirven como gasolina, suben el precio, pero posteriormente, todo lo que tenga que ver con liquidaciones de normal suele retrocederse. Por eso es muy común ver que cuando tenemos liquidaciones, tener mechazos tan importantes. Observar el que tenemos por aquí. Observar el que tenemos por aquí. Son dos movimientos que hemos tenido de liquidaciones de largos, justo lo opuesto a lo que estamos teniendo ahora. ¿Y qué es lo que pasa si nos acercásemos mucho? Pues ha pasado exactamente lo mismo que ahora. En un solo momento, bajas mucho. Y en el momento que has liquidado a las personas, vuelves a una zona media. Observarlo aquí. Esto es lo que se ha vendido. Todo esto son liquidaciones. Y al final, volvemos a la misma zona en la que debemos estar. Volvemos a un equilibrio. Ahora mismo, eso es lo que está pasando con Bitcoin. Una parte ha subido porque han comprado por la parte del spot. Otra parte han subido porque han liquidado cortos. Simplemente, Bitcoin está, al igual que muchas criptomonedas, volviendo al equilibrio. Volviendo a la zona en la que las liquidaciones no habrían pasado. Con lo cual, y este es el problema de tener un open interest tan alto, lo único que habría pasado es que la gente que estaba en corto ha perdido dinero. Porque el precio no se ha mantenido absolutamente nada más arriba. Y esto suele pasar casi siempre. Y los únicos que ganan dinero son la gente que ha conseguido presionar para sacarte y haber comprado o vendido en la parte más alta debido a tus liquidaciones. Ahora que ya sabemos lo que pasa, es normal que una parte de todo este movimiento la retroceda. Al menos, pues estas primeras velas de liquidaciones que habríamos tenido, es normal que volvamos a esa zona para tener un equilibrio. Y es posible que hasta que salga el ETF de Ethereum, porque recordad, el ETF de Ethereum sale en los próximos 7 días. Estamos hablando de intentar sacarlo esta misma semana. Estamos a día de miércoles. Solo tendrían jueves y viernes. Para sacar el ETF de Ethereum, pues no vamos a tener diferentes movimientos. Obviamente, cuando tengamos el ETF de Ethereum, va a haber algo más de FOMO, va a haber algo más de movimiento en el mercado. Por ahora, ¿qué nos tenemos que quedar? Que si nos vamos a un gráfico diario, ¿cuál es nuestro siguiente soporte? Pues señores, la caja amarilla que estáis viendo por pantalla. Anteriormente, ha servido como resistencia y como soporte. Y en estos momentos, al ser el área de valor predominante, a ser la zona donde anteriormente se ha pivotado, se ha movido arriba y abajo, tendría un retroceso a esta zona y quedarnos por encima. Número 1, tendría un retroceso para equilibrar las cosas. Y número 2, estaríamos haciendo un retroceso en un soporte de una manera increíble. Porque no solamente haríamos ya máximos y mínimos más altos, que iríamos haciendo así y nos quedaremos aquí, sino que por fin hemos conseguido superar el área de valor importante puesto por encima, tocado y no caído. Quiero decir, hemos tocado la zona de soporte y no nos hemos hundido por debajo suya. Lo mismo para la gente que esté interesada en Ethereum y si quiere hacer alguna compra para el ETF de Ethereum. Señores, exactamente lo mismo. Mirar qué pedazo de nodo de comprador tenemos aquí. Llega, no sé si se ve bien desde pantalla, hasta aquí. Supera por creces lo que tenemos por la parte baja. La zona compradora, la zona de soporte ahora mismo de Ethereum, se encuentra por aquí. Justo la zona de los 3.500 dólares, 3.515, un poquito solamente por encima de los 3.500 dólares. Y si Ethereum aguanta por encima haciendo un retroceso de los 3.500 dólares, también va a ser una absoluta e increíble noticia para él. Y sobre todo, para su ETF venidero, que de repente ahora el mercado ha decidido dar una vuelta de 180 grados por alguna razón que no sabemos. Posiblemente, en las próximas semanas, meses, algo empezará a filtrarse para saber qué demonios está pasando en Estados Unidos para que estén dando tantas vueltas de campana con algo que hace ya tiempo nos habían negado rotundamente. ¡Suscríbete al canal!